¿Qué tal gente? Soy el Charly y esto es el Sockblue A870, una carcasa que convierte tu iPod Touch en un iPhone. Vamos a hacer un pequeño análisis de él aquí, en UnboxLabs. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta pequeña review sobre el nuevo Sockblue A870. Lo tengo acá, esta es la caja con la que viene el Sockblue, es un poco más sofisticada que la del modelo A810. Y bueno, aquí está, es una carcasa que en su apariencia intenta ser bastante similar a un iPhone 5. Y acá tiene dos slots para poner tarjetas SIM. Bien, el Sockblue A870 es una carcasa que te permite conectar tu iPod Touch a la red de celulares. Es decir, el Sockblue A870 tú conectas dos SIM, esas SIM se conectan a la red de celulares. Y el Sockblue conecta esa red mediante Bluetooth a tu iPod Touch. Entonces puedes llamar desde tu iPod Touch usando esta pequeña carcasa. En fin, veamos qué va a salir la caja. Bueno, esto yo ya lo había abierto ya. Así que viene un cable, un pequeño manual y una llave que está por acá. Oye, ya había abierto esto. Y con esta llave nosotros encenderemos el Sockblue. Entonces acá abajo en la parte inferior el Sockblue A870 tiene un pequeño agujero. El que al introducir esta llave debería prenderse un LED. Ahí está. Y se enciende. Pero antes de poder, si quiere usar el Sockblue A870, debemos instalar la aplicación del Sockblue en nuestro iPod Touch. Para ello debemos tener obviamente nuestro iPod con Jailbreak y haber instalado Cydia, que se instala generalmente automáticamente en los Jailbreak. Para quienes no lo conozcan, esa es la aplicación de Cydia. Abremos Cydia y nos dirigimos a la parte donde dice Manejar. Y nos aparecerán tres opciones, las que son Paquetes, Fuentes y Almacenamiento. Iremos a la sección de Fuentes y vamos a apretar Editar. Y luego vamos a agregar una fuente. Ahí apretando donde dice Agregar. Y nos saldrá algo como eso. Introduce una URL para Cydia. Y la URL que vamos a agregar es Una vez hayamos agregado el repositorio de Cydia, que es lo que acabamos de hacer al agregar esa URL, podemos acceder a la aplicación de Sockblue y descargarla directamente desde los servidores de la empresa fabricante. Entonces, ahora cuando estemos en Cydia y apretemos en Buscar, vamos a escribir acá Sockblue y nos va a aparecer la aplicación. Tal cual. La seleccionamos para instalarla. Y la instalamos. Confirmar. Confirmar. Bueno, Cydia ya terminó de descargar el Sockblue y ahora procedió a instalarlo. Nos pide que reiniciemos el Springboard. Reiniciamos. Y ahora tenemos una aplicación llamada Sockblue en nuestro iPod Touch. Ahora que tenemos la aplicación, la voy a poner aquí. Es muy complicado tener el iPod aquí al deves y grabarse. Y como vemos, la aplicación es bastante similar a la aplicación que tienen los iPhones para llamar. Tenemos una sección de mensajes, una sección de llamadas recientes, una sección de contactos. Y me toma todos los contactos que están en mi iPod Touch. Una sección para llamar, para marcar el número y elegir la SIM con la que quieres llamar. Y finalmente la sección de configuración, donde podemos configurar diferentes cosas. Bueno, ahora que tenemos la aplicación Sockblue en nuestro iPod Touch, ahí, lo que debemos hacer es tomar el Sockblue A870 y mientras está apagado, introducir dos SIM. Una vez tengan las dos SIM puestas en su Sockblue A870, proceden a encenderlo. Cuando se prende ese LED, quiere decir que está encendido. Luego de eso, lo buscaremos con la aplicación del Sockblue. Abremos la aplicación, vamos a donde dice More, y ahí dice Connect Status. Y nos dice, presione para buscar, presionamos, y empezará a buscar un Sockblue alrededor del iPod Touch. Como el Sockblue se comunica mediante Bluetooth, la aplicación del Sockblue me va a mostrar todos los Bluetooth disponibles que estén alrededor. En este momento me está mostrando un celular que está acá cerca. Una vez aparezca un dispositivo llamado Sockblue, debes apretar en él. Y la aplicación intentará conectarse. Sí, efectivamente, logró sincronizarse con el Sockblue. Y también nos dice que le queda poca batería. Le decimos, sí, ya lo sé. Y volvemos atrás. Como podrán darse cuenta, ahí arriba, ya nos indica la señal que tienen nuestras dos SIM. Las dos SIM que le inserté al dispositivo. Aquí está. Aquí. Esta de acá. Que la estoy cargando porque tiene poca batería. Una vez sincronizada la aplicación con nuestro dispositivo Sockblue, podemos sincronizar los contactos de nuestra SIM SIM con los contactos de nuestro iPod Touch. Para ello, vamos a la sección Settings. Y aquí, donde dice SIM, elegimos qué SIM sincronizar. Yo ya lo hice, así que no lo voy a hacer de nuevo porque ya las tengo sincronizadas los contactos. También tenemos otras opciones, como activar un sistema para mejorar la voz, cómo se escucha la voz, mutear el sonido del teclado, que al marcar acá en la aplicación, tiene un pequeño sonido, mutear el ringtone, activar la vibración, elegir el tono para los mensajes de textos, elegir el ringtone para las llamadas, bloquear el dispositivo, es decir que este Sockblue solo puede sincronizarse a este iPod. Elegir una contraseña y las opciones web. Acá podemos configurar una APN y conectarnos a internet. Lamentablemente, el Sockblue no puede ser de conexión 3G, así que solo podemos navegar a velocidad 2G, que es bastante lenta, pero que puede salvar en más de alguna vez. Para ello voy a configurar la APN, en este caso de la SIM Movistar que tengo acá, para probar qué tal navega. Bueno, ya configure los datos de la APN de Movistar de acá de Chile y el usuario y la contraseña correspondiente. Entonces hacemos ahí clic en Complete y selecciono a qué SIM corresponden esos datos de conexión. En este caso es a la SIM 2. Entonces la activo. Y me dice, Advertencia, por favor apaga el Wi-Fi de tu celular para poder usar la conexión del Sockblue. Entonces, entonces, y está en modo avión. No hay ninguna conexión Wi-Fi, no aparece ahí en el icono de Wi-Fi, nada, está sin conexión Wi-Fi. Entonces, ahora yo voy por ejemplo a Safari y pongo, no sé, por ejemplo busco algo en Google. A ver si ve. Y me dice, cargando. Obviamente la conexión es bastante lenta. Ah, no me pisco. No se puede abrir la parte. Ahí sí. Y ahí sí abrió. Y ahí tenemos internet usando la conexión del celular. 2G. Sin absolutamente ninguna conexión. Wi-Fi. Interesante. Bueno y finalmente, nos queda nada más que poner nuestro iPod Touch de quinta generación. iPod. y la carcasa. Sock Blue A880. Nada más que. Y ya está puesto el iPod Touch. Y el grosor es bastante similar al de un iPhone 4. Así que es bastante aceptable. Como el iPod Touch de quinta generación ya es bastante delgado. Y ponerle la carcasa, el grosor final sigue siendo bastante aceptable. Este modelo trae un auricular. Este modelo trae un auricular ahí arriba. Como el iPod Touch no tiene auricular, a diferencia del iPhone, porque el iPod Touch no está hecho para llamar. Y se hacía bastante desagradable tener que escuchar siempre las llamadas por el altavoz. Entonces, de repente como que perdía un poco de privacidad a hacer llamadas usando el Sock Blue tradicional. También este modelo de Sock Blue, al poseer auricular, ya esto funciona tal como un teléfono. La experiencia de usuario es increíblemente mejor que el otro Sock Blue. Y ya convierte, dice llanamente, tu iPod Touch en un teléfono totalmente funcional. Aquí hagamos una prueba. Muy complicado. Y como pueden ver, la aplicación es muy similar a la del iPhone. No se si escuchan. Si se escuchan en el auricular, voy a poner cerca el micrófono. No se si se escucha. La cosa es que se puede llamar tal y como si fuera un iPhone. Lo voy a enviar a la SIM 1, lo voy a enviar a la SIM 2. Y lo está enviando. Puta, no tengo salvo. Ah no, ahí lo mando. Ah no, ahí lo mando. Si yo salvo aquí, en cualquier momento debería llegarme a la otra SIM. Ahí está. SIM 2. Charlie me dice Ra, 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 Ra. Y le abre la aplicación y me abre el mensaje texto que me llevo. Tal como si fuera un iPhone. Y el único problema es su precio. Rondea los 80 dólares en una mayoría de las páginas chinas. Pero si tienes un iPod Touch, es bastante útil la verdad. Claro, si no tienes un iPod Touch, es mucho mejor comprarse un smartphone. Te va a salir mucho más a cuenta y va a ser mucho más útil porque vas a poder navegar a una velocidad 3G, probablemente, la mayoría de los smartphones ya todos tienen 3G o 4G. En cambio, el Subglue 870 no tiene 3G ni 4G. Vas a navegar a velocidad 2G, lo que a veces puede ser bastante lento. Pero si ya tienes un iPod Touch o te lo regalaron, el Subglue 870 no deja ser una muy buena opción para convertir tu iPod Touch en un iPhone propiamente grande. En fin, hasta aquí la review de hoy día y espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo de Unbox Labs. Chuuu!